4 productos con los que podrás lucir una piel luminosa y súper súper bonita cuando pensamos en piel luminosa siempre pensamos en la vitamina C porque es la gran estrella y es cierto, añadir vitamina C a nuestra rutina va a hacer que nuestra piel realmente se ilumine trabaje las manchitas, unifique el tono y aparte tiene propiedades anti edad que nos van a ayudar a la producción de elastina y colágeno y por lo tanto nos ayudarán a la firmeza de la piel podemos encontrar marcas como esta de Jikan Giorgios que es súper económica y muy buena tiene un 15% de vitamina C y aparte lleva ácido ferúlico en su fórmula que ayuda a estabilizar pero no te desesperes, si no puedes utilizar vitamina C para conseguir esa piel luminosa tenemos otras opciones como es el Resveratrol Caudalie tiene toda una línea de Resveratrol que realmente es una maravilla, tengo que decir que a mí el suerito de Resveratrol de Caudalie me encanta y es apto para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles si tu piel es grasa con un poco a tendencia a acné, te recomiendo la de Garnier ¿por qué? porque en su fórmula principalmente el primer activo que lleva es niacinamida que nos va a ayudar a sebo regular, a mantener la función barrera y también nos va a ayudar a despigmentar también lleva vitamina C en su fórmula y lleva ácido salicílico que nos va a ayudar a mantener los poros limpitos y por lo tanto a que tengamos menos acné y sobre todo si quieres tratar manchas para tener una piel luminosa te recomiendo el Serum Despigmentante de Dr. Arturo Salva tiene dos, tengo un vídeo hablando de ellos pero este es el de Amplio Espectro en su fórmula no solo lleva activos que ayudan a despigmentar sino también a trabajar todos los factores de la edad nos va a ayudar a renovar, a iluminar, a despigmentar y a tratar la firmeza así que en general es un producto súper recomendado y este en concreto lo podemos usar tanto de día como de noche así que si no sabías cómo introducir en tu vida un poquito de glow ahora ya lo sabes y para más tips, sígueme